Contrario a lo que muchos pensarían, el Aymara Rafael Quispe, flamante director del Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia, asegura que Evo Morales ha tenido estancados a los pueblos originarios en sus casi 14 años en la presidencia boliviana por su afán de conservar el poder. Los pueblos indígenas en Bolivia y el mundo siempre han avanzado en periodos de gobiernos neoliberales. Entonces, pensábamos avanzar en un gobierno indígena, no, más bien ha sido de proceso. Yo creo que con este gobierno, con el futuro que viene, los pueblos indígenas vamos a avanzar en sus proyecciones, en su cosmovisión, en todos los aspectos. Esta Aymara defiende el principio del taquimuyu, el turno y rotación en los cargos de las autoridades indígenas, algo que justamente fue lo que le alejó del proyecto político de Evo Morales al que apoyó en sus inicios. Entonces, cuando Evo Morales quiere perpetuarse en el poder, ya burlando ya el 2011, porque tiene que ver dos gestiones, la tercera es insegurar, esa gente, esos indígenas que entienden que por encima de la constitución, por encima que el presidente sea bueno o malo, no está en discusión. Acá es el turno y rotación, que se tiene que ir del palacio sí o sí. En cuanto a qué futuro les augura a los pueblos indígenas en estos momentos en los que parece haber una fractura entre los que mantienen el apoyo a Morales y los que no, Quispe señaló. Vamos a reorganizarnos y se afirmar. El tema no solamente es de derechos, el tema es mucho más amplio que hemos puesto, las autonomías indígenas, la justicia plural, la economía plural, todo eso vamos a incrementar. Según el líder del Fondo Indígena, se estima que el partido del movimiento al socialismo más de Evo Morales ha robado más de mil millones de bolivianos, es decir, unos 143 millones de dólares.